¡Vamos, vamos, vamos! ¡Diнить! ¡Huevate ahí! ¡Garra huevo! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, Chile! ¡Chile! ¡Gravos, vamos! ¡Ilri! ¡Chile, vamos! ¡A la baila cuca! ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Es nada fácil! ¡Vamos, échale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, échale! ¡A la buena, la buena! ¡A la duda, Chile! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, puente! ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Otra igual! ¡Otra igual! ¡Vamos! ¡Ya viste! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ya viste! ¡Vamos! ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Jesús! ¡Vamos! Vamos, vamos, eh. Confiado, eh. Confiado, Sandy. Vamos, vamos. Vamos Jesús, vamos Jesús. Échale, échale, vamos échale. Tienes cuadro, hijo. Tienes cuadro. Vamos. Arriba, gente. Vamos Jesús, vamos Jesús. Bien, 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 bien. Hay dos, hey, Jesús. Vamos, vamos, hay dos, hay dos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mierda. 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 ¡Colección, coja mamá! ¡Venga, venga, chico! ¡Venga, venga, muchachos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos bien los que estamos aquí, vamos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos, vamos!